muy buenas a todos y en el vídeo de hoy aunque salga aquí el 46 pero no va a ser de este coche sino de ese de allí que es mi renault super 5 baccarat que pues de repente le salieron unos problemillas justo le salió cuando ya estaba llegando al parking y de esto hace un mes porque no he tenido tiempo para dedicarle pero vamos a ver y intentar arreglarlo a ver qué le pasa os dejaré unos vídeos que pasó justo cuando entraba en el parking que empezó a hacer bueno ya justo antes de entrar que estaba volviendo de cenar y hacía un ruido raro paré empecé a mirar notaba algo raro y después fue a más y cuando entraba en el parking pues os dejo los vídeos y nada pues ahora lo que vamos a hacer voy a intentar arrancarlo y intentar ver a ver si veo algo aunque yo no soy mecánico ya lo sabéis entonces pues bueno vamos a ver y a intentar arreglarlo o llevarlo ya directo para para taller así que vamos a ver vale pues bueno no sé he estado mirando pues que yo que sé tampoco soy mecánico pero no sé si tendrá algo que ver pero yo esto lo veo agujereado o sea no sé vosotros pero esto lo veo se enfoca que es esta chapuza de aquí que está esto partido y esto también se meto el dedo por aquí no sé si vendrá de aquí no creo no porque coge el aire por aquí y tal bueno pero esto está no debería de estar así de agujereado pero bueno que igual no es esto vale pero no sé es que me suena como que el ruido viene de allí de la parte del alternador pero no no termino de ver el que las correas no las veo mal en sí y yo que sé el alternador antes esto lo ha apretado porque antes esto o sea es como que esta parte de aquí está vibrando mucho y esto se está moviendo y tal y antes no lo hacía no sé he mirado todos los cables de aquí de estos los he apretado no sé de bujías o delco pero los cables de bujías no sé es que claro yo que sé no soy mecánico he mirado todos estos manguitos pero todos están en su sitio conectados esto es lo que tiene no ser no ser mecánico que seguro que es una chorrada porque en este renault se pueda arreglar todo fácil pero coño tienes que saberlo mínimamente ese cable azul lo deben haber cambiado pero no lo sé no lo sé qué cojones es pero bueno ahora no lo hacía tanto el ruido y esto de aquí es que no veo he mirado a ver ya sé que ya sabía que no pero mirado incluso el aceite ahora pero el nivel está perfecto pero yo que sé es que es un problema porque seguro que es una chorradita porque estos coches se reparan con nada pero bueno voy a ahora a hacer una prueba para ver cómo funciona y tal porque la otra vez incluso se llegó a parar y entonces yo por eso dije a lo mejor tiene porque no te daba vibración y tal digo a lo mejor es tema de del alternador y tal pero es que no lo sé o sea voy a voy a probar y bueno supongo que lo veis todo en el mismo vídeo a ver a ver la el que también tengo que mirar las ruedas porque claro lleva al coche es que desde que me pasó bueno ya veis la el polvo vale o sea se ha estado un mes completamente parado porque yo no he podido estar con él o sea fue llegar y dije vale pues ya ya lo arreglaré y ya está y aquí también le he dado ahora un poco y fijaos el polvo que había pero bueno vamos a darle una vuelta corta a ver qué noto y y bueno a ver si intentamos para taller Valer he sacado ahora la tapa le he sacado ahora la tapa le he sacado ahora la tapa del centro del aire no aparece no, no viene de aquí no veis es que lo estoy probando y cuando estoy parado sí que se escucha el ruido pero una vez circulando no hace el ruido este y además el coche se nota bien tiene toda la potencia no pierde nada de potencia caja de cambios todo bien es que como no parece que sea relacionado con el motor se aparece como que sea una vibración pero independiente del motor o sea es una cosa mira ahora arrancó ves que a medida que circulas ya no escuchas el ruido es que dejo ir gas y es que no 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 es que voy a 30 por hora y no se escucha o sea deja de hacer el el ruido este pero veis a la medida que ya casi me paro entonces es como que vuelve la vibración y el ruido este pero es que tengo la potencia al cien por cien funciona como siempre perfecto pero a medida que voy un poquito más rápido ya está ya es por eso o sea yo circulaba y bien y cuando paré que fui cuando fui a cenar y justo pues uno de mis amigos lo dejé en casa pues justo fue cuando escuchamos ese ruido que era el 4444 que habéis escuchado antes pero es que circulando que incluso si si ni cambiando de marcha y tiene toda la potencia todo o sea no estaréis viendo mucho pero es que la luz del renault es lo que hay y no me quiero semar de noche porque se ve mucho si pongo flash con la policía y no es plan pero mira es que el coche va va súper bien o sea no lo entiendo voy ahora 40 50 y es que va no sé si se oirá porque voy con la ventana bajada es que ahora el sonido es que dejo ir gas y es que no no hace no hace el ruido este estoy en una carretera ahora no tengo nadie detrás puedo hacer un poquito de pruebas y veis si bajo velocidad veis a partir de a 20 por hora se escucha la vibración es muy raro es muy raro si es que ahora voy a un cuarta y perfecto no tiene nada que ver con caja de cambios y en si es que no le veo relación con el motor porque es que no 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 ahora va perfecto tengo toda la potencia tal no sé entonces bueno para circular y tal es que el coche se mueve bien entonces he estado mirando y es que es eso solo he visto ese tuve agujereado lo he tapado antes lo he probado de tapar a ver si era eso pero que va seguía igual el sonido así que bueno pues no sé se tendrá que llevar a taller no estáis viendo casi nada es que es el problema de grabar por la noche estoy en la rabasada mi carretera de pruebas aquí en esa curva pues justo antes fue donde me quedé sin frenos aquí en esta recta que estoy haciendo justo aquí me quedé sin frenos con el E46 el segundo día bueno el primer día de llegar con él a Barcelona bueno pues no sé sí sí es que funciona todo bien quinta bien también es que no no tiene nada que ver con caja de cambios bajo segunda tengo toda la potencia es que es súper raro es solo cuando cuando casi estoy parado en el ralentí pero no es que el ralentí esté mal porque es que el ralentí se queda estable o sea no sé muy raro bueno veremos a ver veis y en el ralentí estoy parado aquí ahora la gasolinera de la rabasada veis el ralentí está más o menos estable va moviéndose un pelín pero esto ya lo hacía pero es que es el sonido o sea es como esa vibración que te escucha hostia es muy raro si si no sé bueno vamos a echarle gasolina venga vamos a echarle gasolina antes estaba como más barata no la gasolina la rabasada 1.699 la de 95 bueno he metido 40 brillos y a ver venga que cuadre venga que cuadre y 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 bueno estoy aquí con los warnings el coche pues no arranca directamente entonces ha quedado como bloqueado toda la parte de correas y ahora estoy en bajada para entrar directo porque la parte buena es que llegue en la parte para dejarlo al taller así que vamos a ello Bueno pues ya ha pasado unos días y tengo ya el Renault arreglado yo os voy a enseñar y a comentar pues al final que ha sido vamos a abrir el motor vale que al final es lo principal y el cinturón hay que ir con cuidado que no termina de recogerse tengo aquí bolsas también para proteger y tal pero bueno vamos a abrir por aquí pues hoy os voy a hablar sobre Carista que lo tenéis por aquí el nuevo Carista Evo ya que tenemos nuevas marcas ya sabéis que podéis desbloquear y hacer un montón de cosas con Carista Evo ya os lo lo he enseñado en muchos vídeos míos pero tenemos una marca nueva en este caso Ford que podremos hacerle más cosillas es la nueva marca del grupo de ya de marcas que podemos hacer cosas con Carista pues fuerte es la nueva marca para poderle hacerle cosas así que si tenéis Ford de más de 2008 en adelante pues podremos diagnosticarle fallos ver datos en vivo o sea diferentes cosillas que pues gracias a la nueva actualización es la nueva marca que se integra así que nada si tienes uno de estos o más moderno tenéis varios modelos de Ford pues tenéis el código marken7325 para un 25% de descuento y en este link si pincháis podréis comprobar vuestro coche así que novedades de Carista el capó y pues el problema lo teníamos correctamente como yo me imaginaba en este lado de aquí del coche y es esta parte de aquí que como podéis ver alternador nuevo era el alternador que estaba clavado entonces le hemos puesto alternador nuevo por un lado y por el otro las correas porque si os acordáis que primero pues hacía ruido y tal y luego llegó incluso moví el coche no sé si lo he explicado en el vídeo creo que sí pero si no os lo explico ha salido humo bueno ha salido salió humo y solo avancé como unos 5 metros o sea rollo de aquí a allí vale pues empezó a salir humo del coche y el coche ya ni arrancaba y tal pues el tema es que por un lado tenía el alternador bloqueado y aparte pues como esto intentaba girar como estaba bloqueado pues reventó parte de las correas auxiliares de la correa auxiliar pues estaba ya medio medio fundida y eso que hice nada apenas nada de metros así que nada pues ha sido correa y alternador nuevo y con esto ya pues el coche perfecto y dando guerra otra vez y ha sido la chulada de poderlo tener pues preparado para uy va que es esto una cagada no esto es un bicho mira mira esto es un bicho parece aquí una cagada de paloma pues nada entonces pues bueno ya tenemos el cochecito otra vez a tope que al final es lo que lo que necesitaba y hemos podido ir a un evento de renault que no sé si habréis visto el vídeo vale porque no sé en qué orden pondré los vídeos pero bueno pues si lo habéis visto pues lo tendréis publicado recientemente y si no pues he ido a un evento de renault vale y nada entonces pues ya lo veréis que ha sido una guapada aquí en su zona de hecho estoy volviendo ya del evento y nada y entonces pues el coche pues perfecto una maravilla además a la gente le llama mucho la atención lo que pasa pequeño detalle que a los niños pues les dicen para hacer fotos y demás y pues si os acordáis cuando compré el coche tenía un pequeño bollito en la puerta que yo lo saqué con una ventosa pues bueno pues me lo he encontrado otra vez con el bollito no sé si se aprecia en cámara pero si os fijáis ese aparte de aquí no sé si si lo apreciáis veis con el reflejo pues está otra vez un pelín abollado vale que esto a ver no pasa nada es una chorrada en verdad vale aquí lo veis esta parte de aquí y nada pues ahora cogeré una ventosa lo mismo que hice antes en la otra vez pues ventosa porque la chapa veis del renault es muy blandita entonces incluso bueno ahora está cerrado pero incluso se podría hacer fácil entonces pues bueno le cogeré ventosa y volveré a sacarle para afuera y ya está y otra vez el coche impecable que es como tiene que estar más o menos dentro de las de las posibilidades y más adelante lo que quiero hacer es comprarle los pilotos de aquí porque cuando me pintaron esta parte de aquí pues si os fijáis esto bueno lo rompieron vale estos plásticos son los originales y tal y además están como amarillentos entonces ya he visto una página web que los hace en 3d porque esto pues nuevo no lo encuentras entonces pues que vuelva a ser pues plástico transparente y obviamente que no esté roto y así no entrará agua y tal porque cuando llueve pues claro por eso se vuelven amarillos porque el sol como veis ahora está tocando directo porque bueno pues lo hicieron así a la inversa después la mayoría de coches lo llevan arriba tapadete pero bueno detallitos del renault que lo hacen pues especial entonces pues bueno aparte de esto poco más el coche ya va perfecto entonces pues iré ahora a hacer esto de la ventosa para ya arreglarlo y pues dejarlo estéticamente otra vez bien porque me molesta un poquito el tema de que esté esto pero bueno son cosas que pueden pasar tampoco es nada grave o sea peor sería que estuviese rayado y tal pero bueno pues los niños de apoyarse y tal pues bueno aquí veo alguna marquita también hay que ir con cuidado con estos coches porque al ser clásicos pues cualquier detallito cualquier cosa pues bueno no pasa nada todo sea esto así que bueno vamos a arreglarlo esto y a volverlo otra vez a poner en su sitio y como brilla el renault es que es es una pasada es que me encanta este coche mucha gente me lo ha dicho si lo vendía tal no se vende me gusta me gusta demasiado y además mola porque si en las concentraciones de renault además bueno cualquier concentración pues que la gente le llama mucho la atención porque al ser un baccarat es que no hay entonces es una chulada un coche tan pequeñito con cuero y tal pues bueno vamos a ver si miramos eso vale pues vamos a probar lo mismo que la otra vez con esto así que vamos a sacarle el bollito al renault bueno pues ya está ya está arreglado como podéis ver pues totalmente liso que es la parte buena de la chapa del renault que como es súper blandita pues en nada es súper moldeable así que ya lo veis que está aquí totalmente recto y con este así que bueno si os pasa esto ya sabéis tenéis el cacharrito de este que es alta tecnología así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así pues ya sabéis dejaos un like suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo